Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Edwin, gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti hermano por invitarme, de verdad agradecido. Oye hermano, yo te admiro muchísimo a ti porque tú eres un diputado de los que trabaja todos los días, te veo, te sigo por las redes, sigo tu trabajo, aparte de que yo soy de Jarabacoa y hablo con todo el mundo allá. Tú estás en todos los lados en Jarabacoa, yo no sé cómo tú lo haces. Tú sabes que eso es una tarea de nosotros, nosotros no debemos al pueblo y tenemos que tener el oído y los ojos puestos en el pueblo para así poder palpar la necesidad por la que atraviesan nuestras comunidades. Y de hecho tenemos que estar allá. Yo vivo en Jarabacoa y duermo en Jarabacoa. Eso es verdad. ¿Cómo te haces con una división territorial tan importante entre Jarabacoa y Constanza y mantener estos pueblos que están digamos a 40 minutos de distancia aproximadamente y mantener esas dos estructuras vivas? ¿No es un poco complejo? Sí, definitivamente sí. Yo diría que cuestas arriba porque uno no se puede partir en dos partes. Y cuando tú quieres estar en todos los lados, te ausenta en todos los lados. No es suficiente tu presencia. La gente quiere sentir que tienen su diputado cerca, que está ahí. Pero por lo menos uno a través de la comunicación, uno deja equipo, designa equipo que estén ahí con los oídos puestos en esas comunidades donde tú no puedes estar todos los días. Y sobre todo el partido que mantiene viva la efervescencia de sus diputados, de sus autoridades. Correcto. Siempre y cuando tú estés haciendo un trabajo como legislador que amerita o que demanda estos dos hermanos municipios. Porque yo siempre le he dicho a los compañeros, con los que comparto Curul, en la Cámara de Diputados, que la mejor forma de ello venderse es haciendo un trabajo desde la Cámara de Diputados. Es correcto. Porque las noticias se generan, las noticias nacionales, las opiniones públicas de momento se generan en la Cámara de Diputados. Correcto. Entonces, ¿qué yo he aprovechado? Yo me he convertido en un político nacional porque he venido haciendo mi trabajo como legislador desde mi Curul. Exacto. Con la prensa nacional. Correcto. Y eso salpica a estos dos hermanos municipios. Ha sido una de las formas, además, que el deporte conecta mucho. Tú sabes que yo soy uno de los socios de Jarabacoa Fútbol Club. Estoy involucrado en todo lo que tiene que ver con deporte, cultura, música. En fin, eso de una forma u otra no conecta. Por lo menos el mensaje llega. Hablemos un poquito de ti, Edwin. Bien, este es tu primer cuatrenio como diputado. Yo te conozco muy bien porque somos de Jarabacoa ambos, pero como bien has dicho, ya tú eres un político de orden nacional porque tú has aprovechado muy bien la posición para hacer política y hacer tu trabajo de opinión política en orden nacional. O sea, tú no te has limitado nada más a que tus opiniones son inherentes a Jarabacoa y a Constanza, que es tu circunscripción. Ahora bien, hablemos un poquito de ti. ¿Cómo nace el Edwin político en Jarabacoa? Muy buena pregunta, William. Qué bueno porque tú me conoces, conoces mis orígenes. Tú sabes que yo soy oratoriano, crecí en el Oratorio Centro Juvenil Don Bosco desde los 5 o 6 años de edad estoy en ese oratorio. La necesidad por la que atravesaba el deporte. Nosotros anhelábamos desde niños tener un estadio de fútbol profesional porque Jarabacoa es una cuna del fútbol dominicano. Correcto. El nicho de los grandes futbolistas de este país está en Jarabacoa. De hecho, en un momento determinado de la selección nacional, que estaba compuesta en esos momentos por 21 jugadores, habían 7 de los 11 titulares que eran de Jarabacoa. Increíble. O sea, eso es algo para llamar a la atención. Claro. Jarabacoa siempre fue un equipo competitivo, campeón nacional de la Liga Mayor dos veces en esos tiempos. Y siempre vi el campo de fútbol que nosotros, en el que practicábamos, para que tú sepas el origen de dónde viene la parte política, de dónde practicábamos era en el oratorio. Ahí se juega béisbol y fútbol. Por ende, hay dos pitching bo, tres pitching bo en el campo de fútbol. Entonces, ¿sabes que los pitching bo provocan una altura que es incómodo para jugar fútbol? En fin, que eran los terrenos que teníamos. Siempre le pedimos a diferentes gobiernos que necesitábamos un estadio de fútbol, que era una necesidad, una demanda de toda la población que practicaba deporte. Nadie no escuchó. Sentíamos que le ladrábamos a la luna. Nadie puso el oído puesto en un pueblo que fue saneado por los salesianos. Que gracias a ese oratorio Centro Jovenil Don Bosco, no tenemos un pueblo cualquerizado. Que de los 158 municipios que tiene la República Dominicana, hoy podemos decir con dignidad que Jarabacó es el municipio más seguro de todo el país. Eso es correcto. Y es por la sociedad que tenemos. Y esa sociedad, quienes la trabajaron desde cero, fue el Oratorio Centro Jovenil Don Bosco. Eso es correcto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué necesitaban? Un respaldo para tener otras instalaciones, no solo de fútbol, de otras disciplinas. Y un hermano mío, que es el embajador de fútbol dominicano, Junior Mejía, me decía, todos los políticos prometen cada vez que viene campaña y nunca hacen nada. Y yo le dije a Junior una vez, Junior, hasta que un futbolista no se meta a la política, no se va a hacer el estadio. Y un otociano. ¿Verdad que sí? Y un otociano. Entonces, llegó un momento, yo me fui a vivir a los Estados Unidos, a muy temprana edad, y mi papá veía mi preocupación con mi pueblo. Yo fui becado por Financial Aid en una universidad allá, estaba estudiando mercadeo. De hecho, dejó la carrera. Después, hablando con mi papá, me decía, el tiempo como quiera va a pasar, termina. Veía mi preocupación con el pueblo. Y me dice, tú desde fuera solo serás un crítico. Para tú cambiar las cosas, o ser parte del cambio, tiene que estar dentro. Concho, ¿debe de papá? Eso me dijo mi padre. Eso me trabajó. En un momento determinado, retomé la universidad. Entonces, empecé a estudiar ciencia política. Después de adquirir los conocimientos a través de la universidad, cuando decido retornar a la República Dominicana, me monté en un proyecto de Danilo Medina, cuando aspiraba a la presidencia de la República, cuando era precandidato a la presidencia. Porque leí su programa de gobierno y me llamó mucho la atención. El de Danilo. ¿Allá en el 2011? No, fue antes. Yo leí su programa del gobierno como en el 2004. Ok, ok. Me leí el programa que él tenía. Ok. Él perdió en el 2008 de Leónel Fernández. Sí. Tú sabes. Y yo le decía, amigos allá, le decía, mira, si ese señor llega a ser presidente, va a ser de la República Dominicana un Estados Unidos pequeño. Porque de verdad que lo que estaba plasmado en ese programa de gobierno que él tenía era muy interesante. Cuando llego al país, Danilo justamente es candidato a la presidencia. Estaba también todavía trabajando en eso. Y en el 2010 me monté en el proyecto de Danilo Medina. Aquí yo vine a vivir en el 2011, retorné. En el 10 vine ya definitivamente. Y empecé a hacer un trabajo social. Recatamos el fútbol, que ya estaba totalmente, ya no estábamos en la liga mayor. Y hablo con los futbolistas, le digo que yo voy a asumir para que levantemos de nuevo el fútbol. Aprovecho que apoyamos a una candidata alcalde allá, doña Piedad Quesada de Domínguez, con la salvedad de que le diera una subvención al fútbol. ¡Guaya! Y partiendo de ahí, seguí trabajando en el área. Entendí que podíamos hacer mucho más con mucho menos. Y que se necesitaba lo que le hubiese dicho a un hermano, hacía muchos años atrás, que necesitábamos que apareciera un futbolista político. Entonces, los jóvenes allá empezaron a decirme, ¿por qué tú no aspiras? Si tú lo haces, te vamos a apoyar. El pueblo necesita personas como tú. Oye esto. Y el pueblo me aspiró. El pueblo te aspiró. Eso me lleva a mí, porque tú sabes que uno como empresario, William, por ejemplo, tú eres una persona que goza del cariño y la simpatía de la población vegana. La gente te respeta, te admira. Y quisieran tener una autoridad como tú. Pero lamentablemente, cuando tú llegas al mundo de la política, te das cuenta que no es lo mismo. Cuando tú entras a este mundo, tú tienes que nadar contra la corriente. El sistema, si tú no te adaptas, te quiere aplastar. Correcto. Yo he sido un sobreviviente. Que me he montado en mis principios familiares. Me he montado en mi formación de hogar. La doctrina que me enseñaron los salesianos. Me he mantenido ahí. Y seguí trabajando, haciendo política. Y gracias a Dios fuimos el diputado más votado en la historia de la fundación de esos dos hermanos municipios, Arabacoa y Constanza. Fue cuando tú ganaste. Cuando yo gané. El más votado de la historia. De la historia. Sacamos 12.244 votos. Cuando un diputado pasaba con 9.000, 9.200 votos, 9.300. A mí me tocó, por la voluntad de Dios primero y del pueblo. Sacar 12.244 votos. Entonces, eso me hizo sentir que tenía un compromiso mayor que hacer un estadio de los dos hermanos. Pero entonces, muy chévere. Entonces, muy bien. Ya tú tenías todo un pueblo que creía en ti. Jóvenes, deportistas. Tu campaña está anclada en el deporte en Arabacoa. Pero hoy Constanza, que es un mundo totalmente diferente. Lo mismo. Porque a pesar de que la indio sin gracia sociopolítica de Constanza es diferente a la de Arabacoa. Porque las necesidades no son las mismas. No sé si me doy a entender. Sí, sí, claro. ¿Qué le ofreciste a Constanza? Yo que vengo de cero, yo conozco la necesidad del que está debajo. No sé si me doy a entender. Claro, totalmente. Yo hablo su lenguaje. Yo puedo interpretar sus necesidades. Porque yo conozco eso. No es lo mismo un político que nace en... Yo no tengo abolengo político. Ni vengo de una cuna de familia adinerada. Ni mucho menos, ni de apellido. Para nada. Yo soy hijo de un profesional empresario de clase media. Pero soy hijo de una ama de casa que fue con la que me crié. Que mi madre es un macho de mujer. Y cuando llegamos a Arabacoa, todo lo que aprendimos, lo aprendimos en el oratorio. Cuando llego a Constanza, que me arropo, me soporto de mi partido, que es el PLD, el PLD me respaldó. En un momento determinado yo apoyé la candidatura de Hidalgo Díaz en el 2016, que era yo el candidato. Y al retirarse la compañera, la exdiputada Ibelice, se retira a Ibelice. Había que poner un hombre en Constanza y una mujer en Arabacoa. Y ahí nace. Entonces ahí nace exactamente, que estaba aspirando, pero no tuvo la oportunidad en ese momento, porque tenían a Ibelice como candidata actual. Apoyo a Hidalgo, y me toca entonces sociabilizar en Constanza. Correcto. Eso me ayudó a ir viendo las necesidades por las que estaba atravesando Constanza. Y fui conectando con el pueblo de Constanza. Y también logramos un éxito en Constanza, que saqué casi 5.000 votos, aún siendo de Arabacoa. Eso es una cosa increíble. Eso es muy grande. Junior, y luego de lograr tantos votos, y tener casi cuatro años ya siendo diputado, ¿lograste el objetivo principal, por el cual fuiste político? Sí, gracias a Dios. ¿Jarabacoa tiene su estadio? Sí, Jarabacoa tiene su estadio. El estadio Junior Mejía, que lleva el nombre justamente de mi hermano, que es el embajador del fútbol dominicano, inmortal del deporte, vegano. Y se logró ese objetivo. Fue uno de los objetivos. Porque después que nos montamos en el proyecto, entendí que yo podía ser mucho más con mucho menos. Me siento totalmente comprometido con mi pueblo. Y no lo voy a dejar solo, porque la vida no tiene sentido si tú no luchas por los demás. Además, a fin de cuentas, cuando tú le sirves a los demás, es la mejor manera de tú servirte. Y yo le serviré a la gente sin esperar de ello, ni siquiera gratitud. El pueblo me ha respaldado. No es fácil mantenerse en primer lugar durante tres años y medio. Eso te voy a preguntar. ¿Cómo mantener una estructura viva, que te apoya, que está contigo, sobre todo un diputado que no tiene en esta oportunidad el gobierno apoyándole? ¿Cómo mantener eso? Diciéndole la verdad. Dándole la cara. Hablándole con honestidad. Porque diciendo que no se gana. Pero Junior, todo eso... Edwin, el problema es... Edwin, perdóname, pero yo sé que sí, diciendo la verdad. Pero en este país, sobre todo en nuestros pueblos, que están un poco más apartados de las ciudades grandes, la gente no sabe ni siquiera cuál es el rol de un diputado. Así es. La gente va, por ejemplo, para que saque un preso, para una medicina, para unas recetas, etc. Ciertamente. ¿Cómo lograr eso? Es una realidad sociopolítica que tenemos. Y nosotros tenemos que trabajar con el capital humano que tenemos acá. Esta es la sociedad que no preside. Pero hay que enseñarlo diciéndole la verdad. Diciéndole cuál es el rol de un diputado. El diputado está para proponer y promulgar proyectos de ley que vayan en pos del desarrollo. Y ficalizar el erario del Estado. Hay que decírselo. Ahora, eso no quita que tú dejes de hacer favores. Porque uno tiene el oído puesto en el pueblo. Y cuando te toca comprar una receta, hay que hacerla hasta por humanidad. Cuando te toca levantarte de tu cama e ir a soltar un preso por una redada que no sea nada ilícito, también te toca hacerlo. Cuando te toca regalarle a un compañero dos mil pesos para que le compre sus cuadernos a sus hijos, también toca. Y lo hacíamos antes de ser políticos y ahora lo hacemos con más amor, con más fervor, con más entusiasmo, con más energía. Porque nos gusta lo que hacemos. Nos gusta servir. Y aquí estás, aspirando de nuevo. De nuevo. A cuatro años más de diputado. Así es. La gente que te está viendo ahora, que tiene el poder del voto para las próximas elecciones, ¿qué debes saber que va a hacer en estos próximos cuatro años? Dios mío, tengo a Junior de tu hermano metido ahí. Lo que pasa es que tu hermano es mayor que tú. Ese es el verdadero, ¿cómo se llama? El que está en línea conmigo. El lapso es con Junior. Correcto. Edwin. Mira, yo creo que el trabajo que hemos venido haciendo, hemos dado a denotar que nuestras intenciones, no solo quedaron con intenciones, sino con hechos, con realidades. Logramos que se hiciera el estadio de fútbol de Jarabacoa, que era una necesidad de lo cual hablamos. Hicimos la remodelación de la cancha de los higos, contribuimos con la cancha de Ato Viejo, de Bollywood y la de básquetbol de los higos. Logramos ambulancia, guagua para los universitarios, esa guagua la gestioné yo, la que viaja de Jarabacoa a La Vega. Logramos carreteras, saneamientos de áreas protegidas. ¿Y a nivel de proyectos? Y a nivel de proyectos, nosotros sometimos, por ejemplo, son muchos los proyectos que hemos sometido. Sometimos el proyecto de la construcción de clínicas para niños que tienen problemas, condiciones como autismo, ese tipo de cosas. ¿Como un CAI? Exactamente, pero a nivel nacional. Exacto. Ah, ese proyecto es tuyo. Es mío, ese proyecto. Ya lo he oído socializando. Exactamente. Ese es un proyecto que nosotros sometimos. Sometimos también un proyecto para rehabilitación, para la persona que tiene un problema de adición, sea al alcohol como a las drogas, porque son personas enfermas, que necesitamos socialmente poderlo sacar de las calles para curarlo. Entonces, integrarlo, reintegrarlo a la sociedad, porque hasta que el país no entienda y no interprete que cuando la persona cae en esos mundos, son unos enfermos. Claro. Y que lamentablemente, ¿qué quiere el enfermo? Salud. ¿Qué quiere el preso? Libertad. ¿Qué quiere el hambriento? Comer. Entonces, si el Estado no le brinda la facilidad a que un padre de familia pueda acoger a un niño de las calles y entregárselo al Estado para que se lo entreguen preparado técnicamente y recuperado de su propia salud. Sí, un éxito. Un éxito. Sometimos el proyecto de la ampliación de la carretera que va desde el abanico hasta Constanza, que se necesitan doble vía allá, y tú sabes que eso es una realidad. Claro. Sometimos en más de 15 zonas de Jarabacoa la terminación de los asfaltos de Humunuco, Corocito, Manabao, La Ciénega, en fin, toda esa zona. Sometimos proyectos para la construcción de dos cuarteles que no hacen falta en Jarabacoa, uno en Atillo y uno en Humunuco, para cerrar el pueblo. Correcto. Porque tenemos el de Manabao, tenemos el de Paso Bajito y tenemos el de Atobiejo. Ya con esos dos cuarteles, cerramos el municipio para proteger y preservar la seguridad que tenemos todavía. Correcto. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Sometimos un hospital traumatológico también que quede en el medio de esos dos hermanos municipios. Sometimos a la ampliación del cementerio de Tireo, sometimos el remozamiento del vertedero de Constanza. ¡Guau! O sea, son muchos proyectos. Nosotros tenemos aproximadamente unos 25, 22 proyectos que hemos sometido en tres años y medio. O sea, que yo llegué a trabajar y he hecho mi tarea porque eso se denota cuando el pueblo decide y tú te mantienes durante tres años y medio ocupando los primeros lugares en las encuestas sin tener gobierno, como tú acabas de decir, después estás arriba. Tú sabes, Junior, Edwin, un detalle en particular que me gusta muchísimo de la gestión tuya es que tú eres como esa alarma en que todo lo que pasa como que entre Jarabaco y La Vega tú utilizas tu posición para llevarlo a la opinión nacional. Así es. Por ejemplo, vi con gozo tu posición con relación al tema de la ampliación de la carretera Federico Basílis. Ciertamente. Vi cómo elevaste tu voz y con razón. Finalmente, ¿en qué quedó eso? ¿Realmente eso tenía? ¿Los permisos medioambientales para acabar con media montaña? No, realmente no lo tenían. Ni lo tienen todavía. Después de la denuncia hicieron una supuesta vista pública. Si ellos lo invitaron fue a los miembros de la prensa. Ahí nunca hubo vista pública. Pero por lo menos empezamos a ganar porque la venta que tenían del material que estaban extrayendo de ahí le cobran la cubicación al Estado pero venden el material. ¡Ay, Dios mío! Eso se frenó. Pero eso es muy creativo. Y de hecho lo denunció el mismo senador de la provincia dijo que se le estaba vendiendo el material a un tercero y las grabaciones están ahí. Nosotros denunciamos eso. Además, nosotros tenemos que saber que eso es área protegida, que tenemos que tener un estudio de impacto ambiental para compensar el daño ecoturístico que estamos haciendo ecológico a esas áreas, a esas montañas, que es lo que frena que el calor de la vega no suba a jara a bajar. ¡Claro! Nosotros tenemos que preservar eso y selar eso. Y yo estoy aquí en calidad de diputado es para alzar mi voz en favor de esos dos hermanos municipios y de todo mi país. ¡Claro! Entonces no puedo callar algo que cada vez que subo y bajo lo estoy viendo porque es una necesidad de la doble vía. Sí. Pero vamos a hacerlo con el debido proceso. Vamos a hacerlo con el criterio que amerita porque lo necesitamos. No enriquecer un grupito de gente que se montan en un favor político para venir a depredar esa montaña. Entonces, ¿cómo era el mecanismo? El mecanismo es la obra es del Estado. No tienen ni un plan. Le pagan a una compañía para acabar con media montaña y entonces le pagan para eso y de paso también se cogen el material y lo venden. Y lo venden. Mira, eso fue todo un montaje. ¡Ay, Dios mío! Quien orquetó eso hizo, montaron unas calpas en Jarabacoa, lo pusieron como Estado de Emergencia, hicieron una parafernalia para envolver al presidente que sé que el presidente lo hizo con las mejores intenciones. O al presidente le presentan una necesidad del pueblo. Claro. Y el presidente opta por hacer un llamado al ministro de Obras Públicas, pero inician un proceso supuestamente en un Estado de Emergencia que tampoco era un Estado de Emergencia porque tenemos ciento y pico de años bajando por ese puerto. Claro. El municipio de Jarabacoa. Ahora, el crecimiento ha sido notorio y sabemos que una necesidad por el congestionamiento que tenemos vehicular. Pero háganlo con el criterio que amerita. Busquen la opinión pública social que personas, dice Jorge Labat en Deshidrata, escucha el tolpe ignorante que yo también tiene su propia historia. Claro. De todos y de todos podemos aprender. Algo aprendemos, pero no sociabilizaron nada. Entonces, un técnico llamado Raúl Graviel Peña dijo, lo dijo con mucha responsabilidad, que es un profesional en el área, o sea, no es mi área, es un profesional en el área. Yo me empapé de lo que estaba sucediendo porque antes de yo hacer cualquier denuncia siempre trato de tener conocimiento de causa y la prueba de eso. Porque me senté con algunos empresarios, le pregunté, lo cuestioné sobre qué estaban pagando y me dijeron que estaban pagando ocho mil quinientos pesos por cada camión. Ay Dios. Nos lo cobran, se lo cobran al Estado, o sea, a todos nosotros. Sí. Los cortes, le dan cinco kilómetros a la empresa que está haciendo eso para llevar el material a alguna zona. ¿Qué debe de hacer eso? Los campos de Jarabacoa en su gran mayoría necesitan materiales, esos caminos vecinales necesitan material. Si le está sobrando material, lo que no van a utilizar en esa carretera, ¿por qué no lo donan? ¿Por qué obras públicas nos dicen vamos a coger un centro de acopio y las comunidades a través del ayuntamiento municipal que paguen el transporte y busquen el material y buscamos la forma de sanear esos campos? ¿Cuál es la finalidad de la denuncia? Porque se me va el tiempo. Bueno, la finalidad de la denuncia es que eso se haga con el debido proceso y que no le sigan robando al Estado dominicano. Porque estamos tomando dinero prestado, los empréstitos llevan a este país ya endeudado hasta el cuello. Nosotros tenemos un país sumamente rico y altamente endeudado. La riqueza de la República Dominicana está hipotecada. Entonces no podemos permitir que unos desaprensivos vengan a aprovecharse de la buena voluntad que quizá ha tenido el presidente para explotar esa montaña, nos dejan los daños a nosotros que somos los moradores de ese hermano municipio y al final de cuentas la obra no termina. Queremos que se haga la obra, que no pase como el acueducto de Jarabacoa. una obra anhelada 7 mil millones de pesos, dan 400 millones de pesos, compran unos tubos, lo tiran ahí, empañan la obra y no se ejecutó la obra. Y yo estoy aquí para defender a mi comunidad. precisamente me queda un minuto y 30 segundos y yo quiero que tú aproveches este minuto y le diga a la gente que te está viendo que ahora en mayo tenemos elecciones, el día 19. ¿Por qué Constanza Jarabacoa votar por Erwin Mejía? A mi pueblo, mis dos hermanos municipios, Jarabacoa, Constanza, ustedes saben mi trabajo, yo he sido una persona dedicada en cuerpo y alma a representarlo dignamente a ustedes, que desde esas montañas ha nacido un diputado que se ha entregado para que nosotros podamos tener mayor equidad en cuanto al Estado dominicano le lleguen las cosas a nuestro pueblo. Defender, ser su voz y en esta ocasión le pido de todo corazón al pueblo de Jarabacoa que sigan creyendo en nuestro trabajo, que no le vamos a defraudar, que lo vamos a hacer con el mismo entusiasmo que nos caracteriza, con el mismo amor, con la misma efervescencia y vamos a seguir trabajando sin mirar para atrás ni para tomar impulso. Yo soy Erwin Mejía, diputado de Jarabacoa y Constanza. Me debo a mi pueblo y cuenten conmigo siempre. Muchas gracias y desearte todo el éxito del mundo en las próximas elecciones. De verdad, admiro muchísimo tu trabajo. No sé cómo tú te repartes, pero tú estás en todos los lados que Jarabacoa y Constanza te requieren. Y eso es que no es que nadie me lo dice, es que yo lo veo. Así es. Porque yo soy de ahí. Sí, imagínate. Señores y a ustedes también muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante todo este programa. Seguimos aquí en Hoy con William Sánchez y entrevistando más políticos para que le digan por qué quieren seguir en sus cargos. Muchas gracias.